está bueno pero yo le digo que no vengan y vienen no vengan vienen, ay Ramón vienen lo que ustedes van a ver aquí y yo quiero agradecer al director de la Policía Nacional mira que pocas veces concuerdo con él, el ingeniero Ney Bautista Almonte para por según tengo la información de que se trabajó en este caso, ustedes van a ver en su pantalla a dos miembros de la Policía, excelente en este lado déjeme yo ponerme aquí esta mujer que está aquí se llama la cabo Melisa Ramírez de la Cruz esa es la cabo Melisa Ramírez de la Cruz observa el país y mundo mírenla, mírenla ahí, mírenla ahí esa que está ahí se llama Melisa Ramírez de la Cruz y este que está aquí se llama el raso Francisco Heredia Severino repito la razo Melisa Ramírez de la Cruz y el raso Francisco Heredia Severino estos señores vamos a colocar el audio y luego entonces procedemos atención país le diría que no vengan aquí verdad oigan esto atención oigan mi hija y el novio fueron al maricón el lunes en la noche ellos son americanos su esposo de ella americano neto que ella nace en Nueva York pero hija mía ellos estaban tirando fotos lo más bien lo más tranquilo cuando se sentaron en el carro como andan en un carro alquilado se sentaron como a dialogar sobre la foto o algo por el estilo pues la muchacha la mujer vino donde ellos y ya tú sabes entonces mi hija le dijo que quería ella dijo que quería dinero pues mi hija le está dando 500 pesos dominicanos ella dijo que no que era muy poco pues parece que ella tenía el dinero en el celular la hija mía cuando sacó el dinero de la cartera el celular la policía le arrebató 100 dólares y dijo que no era suficiente pues se montó y le dijo al novio que abriera la cartera pero que el novio no era español pero que abrieron la cartera y él le dijo que no tenía dinero pero ella se montó en el carro de ello y lo llevó al banco de reserva el banco de reserva con la tarjeta débito no le dio dinero pues lo llevó al banco popular y le hizo sacar dinero la cantidad que sacó al cambio del dólar es porque aquí cuando usamos tarjeta de ella lo que nos da es peso hizo 27 mil pesos después que se la y lo llevó otra vez abajo se bajó del carro le chocó la mano como quien dice mi hija choca ahí y se fue pues por la mañana el martes la hija me ha merido eso pues yo me comunicó con alguien y me mandó para el palacio ellos están presos incluso el muchacho estaba afuera en una esquina y ella estaba ella estaba en el lado con mi hija el muchacho estaba sorprendido hace dos semanas por el mismo problema que tuvo él parece que tuvo un problema hace dos semanas de esos mismos de atracos ellos lo mandaron a buscar están presos le quitaron la de eso y están presos pues le dieron el dinero le devolvieron el dinero a mi hija le dijeron que excusa le dieron mucha excusa pero ellos están presos y lo votaron de la policía cuando ellos fueron al palacio a su interno no sé dónde fueron el comandante mandó a buscar las zonas y se lo presentó por la computadora y cuando ellos lo vieron cuando vieron la foto en la computadora dijeron que era mi hija la identificó a ella y el novio también entonces el mismo en el instante que sufre el martes mandó a buscarlo a los dos presos ok porque el tiempo se me está lleno mire espérese espérese oiga le dijeron que el hombre estaba ahí mismo en el palacio oiga entonces lo subieron con esposa mi hija y el novio vieron el marido mejor vieron eso lo subieron con esposa y él le quitó toda la vaina toda la insignia a ella era como la ocho de la noche ese mismo día y no la encontraba entonces ayer por la mañana cuando mi hija tuvieron que volver que fueron tenían que decaficar y todo fue que ella la cogieron el mismo día pero ayer mi hija la vio ella le hicieron devolver el dinero y yo devolví yo voy a explicar ella está en el malecón la señora Janil Urbino y su novio Sophie Skin oye que nombre que comer con fle americano y están tomando fotos viene la cabo Melissa de la Cruz y le dice que lo que hay con ustedes denme el dinero la muchacha le da 500 pesos y ella dice no, no, no eso es muy poco yo quiero más el novio americano mi amigo no sabe español creo que te estoy explicando ella entra en el vehículo le arrebata la cartera y le saca 100 dólares y 5 100 dólares no le arrebató 100 dólares sí y 5 dólares 115 dólares yo quiero más yo quiero más cuento quiero más cuento dijo esa muchacha se montaron pues ¿cuánto tú quieres? yo quiero 300 dólares o si no van para el destacamento pronto los dos el americano se puso nervioso se montó con ella y fue un cajero señor Feleni ponga la denuncia porque yo no hablo por hablar ponga de eso míralo ahí si lo puede ampliar no sé cómo pero yo voy a leer rápido para que ustedes vean cómo está la República Dominicana porque este país este país no puede continuar en esta vaina que uno le tenga más miedo a la policía que al delincuente entonces ahí está la denuncia excelente hermano ahí mismo déjenmela mírala ahí no podemos un trabajo míralo ahí ahí está la denuncia siendo papá la señora Yanel Uri nacionalidad norteamericana residente en la calle pasaporte tal residente en la calle portal 2 número barrio Duarte sector Herrera Santo Domingo Oeste con la finalidad de presentar denuncia en contra del acabo Melisa Ramírez de la Cruz Policía Nacional y el 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 de la 11.50 hora del día de ayer momento en que me encontraba paseando junto a mi novio el señor señor de 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 New York State de 73 años de edad portador de pam 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 ahí te dice el pasaporte y el número de identidad 180 355 300 fue la era del malecón Santo Domingo de la avenida George Washington del sector de la zona universitaria fuimos detenidos por los miembros policiales antes mencionados en la avenida George Washington dice ahí frente al malecón próximo a la avenida Alma Mater y al banco agrícola quienes nos manifestaron que vamos a resolver o le llevamos el destacamento oigan eso a lo que le respondí que querían por lo que abrí mi cartera y había 500 pesos dominicanos y 100 dólares la cabo Melissa Ramírez de la Cruz tú me lo puedes poner ahí otra vez a los dos cabos al cabo y al raso mírala ahí mete la cabeza a mi a mi vehículo y me arrebata el dinero y me dijo que no era suficiente por lo que mi esposo abrió su cartera nervioso sacó la suma de 7 mil pesos dominicanos a 7 mil pesos dice la denuncia y 5 dólares a lo que le acabo Melissa Ramírez de la Cruz me dijo que no es mucho por lo que volví a decirle que quería de nosotros que queremos ir para nuestra casa y ella le preguntó la cabo Melissa Ramírez de la Cruz me respondió que le diera 300 dólares o que le diera 15 mil pesos lo cual le respondí que yo vivía en el sector de Herrera por lo que ella dijo eso está muy lejos pues vamos a un cajero y ella se montó con ellos dos en el vehículo oiga que mal ay Dios mío nos llevó a un cajero por lo que nos dirigimos al cajero del banco de reserva aproximadamente a las 12 y media horas de la madrugada que está ubicado en el complejo del malecón center y la calle Benigno Filomeno Roja pero al momento de llegar al lugar el cajero no funcionaba por lo que ella nos dijo vamos a un banco popular la cabo Melissa de la Cruz fuimos al lugar y retiramos 15 mil pesos nos regresó al lugar y desmontándose el vehículo nos dio una palmada así así se hace así es que la gente debe caminar debe beber agua antes de yo ir ve y yo pongo otra vez la denuncia ahí porque yo no invento pero aparte de eso señor director de la policía en asunto interno dijeron que Francisco Alberto Heredia estaba suspendido por atraco que estaba suspendido por atraco y al norteamericano le quitaron 7 mil pesos y 5 dólares y que la cabo Melissa poneme otra vez ya para terminar a los dos en pantalla que es lo que maní van presos deme algo y la tipa tiene el dinero ahí con el celular le quita 500 dólares y dice no, no, no eso es muy poco y ella cuando abre el bolso la tipa se entra al carro y dice eso es muy poco el norteamericano no entiende qué es lo que está pasando la tipa le explica y el norteamericano saca la cartera nervioso pásame la cartera le sacó 7 mil pesos y 5 dólares y dijo eso no es mucho ¿dónde ustedes viven? o van presos a los señor o van herrera eso está muy lejos ¿quién tarjeta de crédito? sí van para un banco se monta con ellos y deja al policía van al banco de las selvas según la denuncia entra a la tarjeta no hay van para otro banco esa policía entraron al banco popular sacaron 15 mil pesos la retornaron al malecón y cuando se desmontó le digo así se hace bacano que es lo que la pampa le prendimos le caímos allá usted camina así es que usted camina en este país yo me voy se lo dejo ahí a ellos dos lo grande del caso es que cuando vieron al cabo llamado el raso Francisco Heredia Severino en asunto intero dijeron pero ese muchacho está suspendido por robo aquí y quien lo enganchó quien lo activó gracias a la policía nacional que salió de todos parásitos ahí está la denuncia devolvieron el dinero por lo menos el director de asunto interno trabajó no vengan para este país ahí está la denuncia y devolvieron el dinero pero